Nicolás del Caño, nuestro diputado nacional y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, llegó al Congreso e hizo todo lo que prometió. Gana lo mismo que una docente y el resto de su dieta la dona a las diferentes luchas sociales. Hizo lo mismo aquí en Salta en nuestra histórica lucha docente del 2014 contra el gobierno de Urtubey. Desde el 2011, con el Frente de Izquierda, venimos construyendo una alternativa política de los trabajadores en todo el país. En Salta somos parte de esta fuerza. Queremos renovar y fortalecer el Frente de Izquierda. Necesitamos 15.000 votos para que en octubre se escuche tu voz. El 9 de agosto, danos tu voto. Sumate a la campaña y cambiemos la historia.